Una X en una quiniela indica un empate, en una ecuación de matemáticas una incógnita y en la declaración de la renta un acto de solidaridad. Gracias a quienes el año pasado marcaron la X en la casilla de actividades consideradas de interés social de su declaración de la renta, el año pasado se pudo atender a más de 6 millones de personas en riesgo de exclusión social. Yo destinaría mis impuestos a fines sociales porque considero que es una forma idónea de hacer que el dinero de todos los españoles y el mío en particular vaya destinada a la gente que más lo necesita. Entiendo que la mejor opción es directamente a otros fines sociales porque considero que es la forma donde llega directamente a esos fines que ustedes pretenden y que yo estoy de acuerdo con ellos. Yo marco la X para fines sociales para la gente que lo necesita. El año pasado marcaron la casilla de la X Solidaria algo más de 10 millones de contribuyentes con una recaudación total de 285 millones de euros. Con este dinero se van a desarrollar más de 1.200 programas dirigidos principalmente a la infancia, jóvenes, familias, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier persona en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Con el dinero recaudado a través de la X Solidaria, Cruz Roja ha atendido a casi 88.000 personas mayores y ha prestado apoyo a más de 76.000 personas en situación de vulnerabilidad. Además, hemos podido atender a casi 20.000 niños a través del programa de infancia hospitalizada y a 13.000 usuarios de programas de empleo. Parte de estos fondos se destinan además a proyectos de desarrollo en África, Asia y América Latina, así como a programas dirigidos a la protección del medio ambiente. Marcar la casilla de fines sociales no tiene ningún coste. El contribuyente, al hacer su declaración, no paga más ni le devuelven menos por marcar la X Solidaria. No es necesario. Se pueden marcar conjuntamente las dos casillas. Si se elige esta opción, se destina un 0,7% a fines sociales y otro 0,7% a la iglesia. A pesar de la gran solidaridad de las personas que marcan la casilla de actividades de interés social en su declaración de la renta, si más contribuyentes seleccionaran esta casilla, se podrían realizar muchos más programas y atender a muchas más personas. ¡Anímate! Marca la X Solidaria. En tu mano está poder ayudar a muchas personas. Seguro que te sientes feliz. Marca la X Solidaria.